muy buen amigos bienvenidos a pionero gameplay en esta ocasión vamos a hacer el trofeo transporte pesado que consiste en comprar una camioneta tan simple como eso así que vamos a hacerla bueno para hacer el trofeo tenemos que entrar aquí al concesionario de coches y vamos a entrar en américa nos vamos a ir a ford y aquí vamos a comprar una pick up y tenemos esta roja que es la f-150 raptor de 2011 vamos a elegir el color vamos a comprar en negro 55 mil créditos una vez que compramos la camioneta el trofeo saltará un trofeo de los más sencillos del juego bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido de utilidad si ha sido así dale al like suscribirse al canal desde ya muchas gracias y hasta siempre